Esto es Todo Deporte Noticias. Todo Deporte Noticias. Búscanos en Facebook como Todo Deporte PZ. Dennis y Mateo, bueno, parte de los generaleños que dicen presente en esta actividad, bueno, indiscutiblemente, eso es parte de lo que pues encierra ese trasbambalinas que se vive en una actividad de esta naturaleza. Vaya el aplauso para Dennis también, que pues viene con su niño a hacer actividad física. Como comprenderán, es algo complejo, de ahí que Ramón Madriz Picado, continuamos avanzando, continuamos rebasando a la gran cantidad de competidores quienes, reitero, se inscribieron formalmente o bien que participaron en las distintas dinámicas como en la que llevamos a cabo a través de Todo Deporte Noticias, que le brindó la oportunidad a cuatro personas que pues tuvieron la chance de economizarse ese dinero y que por supuesto tienen la oportunidad de hoy decir presente yo soy parte de esta carrera Luces del Valle este 2018. Muchos de ellos escuchando la música de su gusto para ir concentrados, para ir enfocados en su objetivo y que pues precisamente puedan pasarla lo mejor posible en este recorrido. Por acá transitamos ya para este momento por lo que son las inmediaciones de la antigua delegación de la Fuerza Pública acá en lo que es la ciudad de San Isidro del General. La temperatura que se registra en este momento, bueno, tenemos 23 grados Celsius que para ser estación seca todavía no está tan cálido, claro, está, es muy distinto ir montado en la motocicleta a ir precisamente ahí en el ruedo, ir en cuanto a lo que es el ámbito competitivo. Por acá, como lo decíamos hace un momento, iba a ser algo complejo ante la masa, ante la gran cantidad de competidores, de ahí que cuando podamos, mi estimado Ramón Madrid, vamos a rebasarle. Por acá, parte del trabajo que realizan los funcionarios municipales, los de la Policía Municipal para resguardar la integridad de cada uno de estos más de 800 competidores y que pues a quienes lógicamente les deseamos la puedan pasar lo más pues entretenido, lo más agradable posible. Por ahí el hombre debidamente identificado con lo que es esta época navideña, luces en sus pies, luces en la frente, luces en el pecho, en fin, pues todo eso cuenta. La gente que sale de sus hogares a apoyar a los competidores y que pues por supuesto pueden decir presente en este tipo de actividades. Continúan apareciendo los personajes en este tipo de actividades. Bueno, por ahí parte de las, qué denominarlo, las princesas, en fin, tantas cosas que pues hay a lo interno de una masa de competidores y ni qué se diga en esta que pues fácil llega a los mil, tanto pues los que vienen colados así como también la gran mayoría debidamente inscritos por ahí. Bueno, si hay sonrisas es por algo. Esa sonrisa evidentemente las delata o los delata. Al final de cuentas lo que buscamos es eso, buscar impactar positivamente, establecer un estilo de vida saludable, llevar ese mensaje, ser portadores de buenas nuevas, de que pues los vicios evidentemente no nos llevan a ningún lugar más que a la esclavitud total y absoluta. De ahí que por supuesto somos parte, somos partícipes, somos creyentes de que este tipo de iniciativas, por supuesto, y con la cual no sólo CREDECOP, no sólo pues lógicamente la corporación COPEAGRI, no sólo FISICAL SON y ni qué se diga la municipalidad de Pérez Celedón, pues se visten de gala para poder dar ese do de pecho y también pues promover este tipo de actividades. Estaremos bordeando distintos barrios del cantón de Pérez Celedón, entre ellos lo que son las inmediaciones de Tierra Prometida, acá estamos pues lo que es evidentemente el sector cercano al parque de Pérez Celedón y que pues lógicamente viene a demandar cuando aún ni siquiera llegamos a lo que es el... Por ahí a Patricia le pedimos un momento, eso muchas gracias, para poder continuar con el recorrido, para tenerles las imágenes de todos y cada uno de los competidores. Les decía que pues nos alistaremos para pasar por los primeros ascensos, los primeros repechos con los que tengan que enfrentarse los corredores. Sobrepasamos ya los primeros 10 minutos de actividad en esta edición número 6 de la carrera Luces del Valle. Nos alistamos para emprender y enfrentar junto a los competidores hombres y mujeres de las distintas categorías. El primer ascenso, el primer repecho, sobrepasamos a Steph por ahí que va con buen paso, sostenido lógicamente y es que eso es lo que cuenta, ir sosteniendo por ahí pues evidentemente deben dosificarse, deben administrarse de manera inteligente para pues tener la oportunidad de pues tener un buen desempeño. Por ahí algunos ya comienzan a caminar, están algo cansados y pues que evidentemente, pues precisamente vamos con lo que es esta descripción, este relato, de acuerdo con la chance, con las posibilidades que tengamos. Mi estimado Ramón, eso si es necesario se detiene para no pues ir a poner en riesgo lógicamente la integridad de las personas, de los competidores quienes se han dado cita en esta actividad, la carrera Luces del Valle 2018. Acá lo dicho, la complejidad, lo pues cansado si se quiere de este repecho, de este ascenso que viene a demandar lo mejor de cada uno de los competidores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ubicados en Ciudadela del Río, sumamos 20 minutos de competencia, coronan el punto alto cada uno de los competidores, ya algunos vienen algo incómodos evidentemente por el recorrido, tiene columpios, tiene ascensos, tiene descensos, donde precisamente fuimos testigos de la complejidad ante lo inclinado, ante la potencia que debe tener la atracción evidentemente cada uno de los competidores, y ni que se diga en estos terrenos de ascenso, pues deben tener lógicamente esa potencia en lo que es los cuádriceps, por supuesto, indiscutiblemente en los isquiotibiales, es decir, la parte posterior de lo que es el muslo o el ratón, como popularmente se le denomina, y se alistan para emprender el descenso todos y cada uno de los competidores, de estos más de mil quienes se han dado cita en lo que es la edición número 6 de la carrera Luces del Bahía, todos y cada uno de ellos, por supuesto, deseándoles el mejor desempeño, y que puedan, de acuerdo con el cronograma que tienen respecto al tiempo que pretenden realizar, tener una buena chance de, pues si no, pues establecer el mismo tiempo, mejorar el que hasta el momento vienen registrando. Parte, amigos, de las imágenes que les llevamos aquí en Todo Deporte Noticias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!